Acompañan dos grandes doctores, en primer lugar nos acompaña el doctor David Castillo, él ya nos ha venido acompañando en charlas previas, él es médico y cirujano de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, dermatólogo de la Universidad Central de Venezuela, docente de la Universidad del Rosario, mágister en Administración en Servicios de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana y director científico del Centro de Dermatología y Reumatología Funinderma. Y por otro lado también nos acompaña el día de hoy el doctor Eric Hernández, él es especialista en Medicina Interna y en Endocrinología, profesor titular también de la Universidad del Rosario, director científico de EndoCare, un instituto de investigación en Endocrinología y Prevención Metabólica y presidente de la Asociación Colombiana de Diabetes y Metabolismo. Pues una vez más, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Expresidente de Asociación Colombiana de Endocrinología. Sí, señor. Diabetes y Metabolismo. Perfecto. Entonces voy a apagar mi cámara para tener mejor receptividad. Creo que el paciente es nuestro, Daniela. Muchas gracias. Entonces voy a apagar la cámara para tener una mejor receptividad. Y vamos a comenzar. Entonces, en primer lugar, esta es la bibliografía que utilicé para hacer esta revisión. Diferentes artículos, tanto de la fisiopatología de la diabetes, como diferentes libros que hablan de las diferentes manifestaciones que hablaremos más adelante. Sin embargo, antes de empezar, en cuanto a lo que corresponde al sistema tegumentario, es importante que todos hablemos en los mismos términos. Y para ello debemos considerar cuál va a ser la definición de la diabetes. En el American Diabetes Association hablamos de la diabetes como un desorden metabólico que bien es el resultado de cambios en la acción de la insulina o en la secreción de la misma. Adicionalmente, en los últimos años se habla de una clasificación que va más allá de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, sino que también incluye otras, como por ejemplo lo es la diabetes gestacional y otros que son asociados a desórdenes genéticos, como el LADA, el cual corresponde al Latent Autoimmune in Adults, y el MURI, que es el Maturity Onset Diabetes of the Young. Existen otras también, como las inducidas por drogas, como por ejemplo con la ciclosporina y otros inmunosupresores y enfermedades del páncreas exocrino que también pueden generar diabetes, como lo es por ejemplo la fibrosis quística. En cuanto a la epidemiología, como podemos ver aquí en este esquema, podemos ver que la prevalencia va a ir aumentando con los años. En el 2019, 463 millones de personas sufrieron de diabetes, pues contaron con el diagnóstico y como bien pueden ver en esta tabla, para los próximos años, 2030, 2045, se estima que incluso pueda llegar hasta 700 millones de personas, con un aumento casi de 51% durante el tiempo. Esto nos indica que es una enfermedad de alta prevalencia, pero el gran problema es que casi, al ser muy cercano al 50% de estos casos, no son diagnosticados oportunamente. Y por ello es de gran importancia ver de las diferentes manifestaciones que veremos más adelante, porque pueden ser los primeros signos por los cuales puede consultar el paciente en servicios de medicina general, dermatología o incluso también en endocrinología. En cuanto a América Central y Suramérica, también podemos ver que cuenta con una alta prevalencia y que acá también se ha visto que incluso de dos de cinco personas con diabetes no cuentan con un diagnóstico oportuno. Acá les traigo un estudio, una revisión que habla de diferentes estudios, que habla de relación de la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 1 y 2 y con su relación con manifestaciones cutáneas en diferentes países como son la India, Irán, Brasil, Argentina. Como podemos ver acá, la prevalencia es incluso cercana al 80% en promedio, lo cual es bastante alto y donde las más frecuentes son infecciones cutáneas, las cuales mencionaremos más adelante y otras que también acá están descritas. Considerando entonces la definición y la epidemiología, pues debemos hablar de cuáles van a ser las principales vías involucradas en la diabetes mellitus, lo cual nos va a generar los diferentes cambios que vamos a ver en la piel. Entonces, ¿qué va a pasar con la hiperglucemia? Una hiperglucemia va a generar una inhibición de la proliferación y migración de los queratinocitos, pero por otro lado también se ha visto que una hiperglucemia de larga data, no controlada, puede generar una inducción de citoquinas proinflamatorias, especialmente mediado por un aumento crónico del NF-k beta, una regulación de la alta de la proteína quinasa C y aumento de la expresión de monocitos y ciertas células que favorecen la adhesión endotelial. Además de lo anterior, también se ha visto que la hiperglucemia crónica va a generar cambios en cuanto a productos de glicación avanzada, que aumentan la disminución del óxido nítrico y aumentan la producción de radicales libres de oxígeno. Todos estos cambios van a contribuir a una alteración en cuanto a las propiedades del colágeno, disminuyendo su flexibilidad, aumentando su rigidez y también promoviendo el desarrollo de fibrosis y disminución en los procesos de cicatrización. Esto a modo de resumen, pero se han visto que existen vías más importantes como lo es primero los cambios en el flujo capilar. Resulta que con una hiperglucemia crónica existirá una hipoprofusión que inducirá a un estrés oxidativo e hipoxia, lo cual contribuye a un metabolismo anaerobio, favoreciendo muerte celular con apoptosis, autofagia y necrosis, lo cual todo contribuirá a un proceso inflamatorio. Considerando esta hipoxia crónica, se va a inducir la producción de genes en respuesta a la hipoxia, como lo es el HIP1, también factor de crecimiento vascular endotelial, generando cambios en la vasculogénesis, angiogénesis y arteriogénesis. Esto acá podemos ver lo que les mencionaba previamente, que en estas condiciones de hipoxia por hipoglucemia crónica se va a aumentar la expresión de genes que favorecen la neovascularización que estará inducida por esta isquemia. En segundo lugar, otra de las vías que se ha visto descrita en la diabetes mellitus corresponde a un aumento en la vía de los polioles. Esta vía básicamente va a ser importante porque en estados hiperglucemicos, la enzima que vemos acá, la aldosa reductasa, también va a tener un aumento de su actividad, generando una reducción de la glucosa a sorbitol. Resulta que con este proceso vamos a utilizar el NADPH, y lo que sucede es que recordemos que el NADPH es bastante importante para la formación del glutatión. Y este recordemos que va a tener una función en la toma de los radicales libres para disminuir el estrés oxidativo. En este orden de ideas, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un aumento de la glucosa. Esta glucosa va a tener que ir por otra vía, que en este caso corresponde a la vía de los polioles, donde aumentaremos el uso de la aldosa reductasa, aumentando la reducción del NADPH, que como bien había explicado previamente, es un cofactor esencial para el glutatión reducido. Entonces, ¿qué va a pasar con la hiperglucemia crónica? Existirá un aumento de la susceptibilidad intracelular a estrés oxidativo, en la medida que aumenta esta vía de los polioles. Otras de las vías que se han visto involucradas en esta entidad, son también la producción intracelular de productos finales de glicación avanzada. ¿De dónde van a unir estos productos finales de glicación avanzada? Pues recordemos que tenemos una hiperglucemia, y este aumento de glucemia y este aumento de glucosa va por otras vías metabólicas, aumentando la producción de glioxal por una auto oxidación de la glucosa, la producción de metilglioxal, que básicamente va a ser el resultado de la fragmentación del gliceraldehído-3-fosfato, y otros productos como el que vemos acá, el 3-dioxiglucasona. ¿Qué sucede con estos productos avanzados de glicación avanzada? Resulta que van a tener efectos en los factores de transcripción, generando cambios en moléculas y proteínas de la matriz extracelular. Adicionalmente, se ha visto que tiene relación en cuanto a la transcripción de ciertas proteínas, como por ejemplo lo es la albúmina. Y adicionalmente, aumenta la transcripción de factores, como lo son factores de crecimiento, como el factor de crecimiento vascular endotelial que había mencionado previamente, factor de crecimiento de fibroblastos, y también induce a la producción de citoquinas proinflamatorias. Adicionalmente a esto, se ha visto que el receptor de estos productos avanzados de glicación avanzada, aumenta la producción de radicales libres de oxígeno, todo también mediado por el aumento del NF-K-beta. Ahora, para finalizar de las vías más importantes, terminaremos hablando del aumento del flujo de la vía de la exosamina. ¿Qué va a pasar entonces? Con un aumento de la glucosa, esta se va a desviar a esta vía de la exosamina, y en este orden de ideas, lo que sucederá es que va a aumentar esta que estoy señalando acá, que es la N-acetilglucosamina, la cual es bastante relevante en cuanto a los cambios post-transcripcionales de proteínas citosólicas y nucleares. ¿Qué sucede en estos casos? Con el aumento de la UDP-acetilglucosamina, van a aumentar factores de transcripción, como lo es el TGF-beta y el PAI-1, los cuales se han visto que tienen una gran importancia y función con los daños microangiopáticos que se asocian con la diabetes. Y para finalizar, entonces, con este repaso de las principales vías involucradas en la diabetes, hablaremos del aumento de las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué sucede entonces? Que van a existir ciertas modificaciones post-transcripcionales, que van a aumentar el GAT-PH, que provocará rupturas en el DNA, perdón, me devolví, y esto va a generar cambios que inducirán la producción de radicales libres. También se ve que esto se asocia al aumento del superóxido mitocondrial, que también va a estar inducido por la hiperglucemia crónica. Considerando lo anterior, pues ya podemos pensar en todos estos procesos tigepatológicos que nos van a contribuir a las diferentes manifestaciones cutáneas que veremos a continuación. Y para ello les voy a pedir el favor de que las imágenes que vamos a ver más adelante, alguno pues haga la descripción de la lesión, el que considera con esto, y de pronto si nos puede ayudar con algún diagnóstico diferencial. Entonces, pues no sé si haya algún voluntario para la primera imagen. Si quieres, yo, Dani. Dale, Juanpe. Pues bueno, primero en región axilar vemos lo que para mí podría ser más una placa, entonces en la parte de la morfología, hiperpigmentada, más que todo violacia, en lo que a mí respecta, de bordes, me queda la duda, yo diría que bien definidos, que en mi opinión tiene como una cierta descamación blanquecina hacia la parte central. Muy bien, Juanpe. Entonces, ¿esto a qué se te hace parecido? Pensaría que es una acantosis nigricans. Muy bien. Como muy bien lo describió Juan Felipe, estas imágenes corresponden a una acantosis nigricans, que como bien podemos ver en la imagen, corresponden a un engrosamiento de la piel, en este caso de la axila y del cuello, de una consistencia que se describe en los libros como aterciopelada, que tiene una coloración pardo-oscuro o grisáceo, con unos pliegues cutáneos prominentes, que lo podemos ver en ambas imágenes, y también se describe que a nivel de la periferia se puede generar una forma como de plumas. Esto típicamente va a afectar áreas intertriginosas como el cuello, porque se ve que la fricción favorece también la predisposición al desarrollo de la acantosis nigricans. Como les decía, pues esta es la descripción que se hace de esta manifestación, que se asocia bastante como un signo de la resistencia a la insulina. Las áreas intertriginosas que más suelen afectarse son el cuello y las axilas. Se describe que el 99% se encuentran en el cuello, pero hay ciertos reportes de casos que también describen que se pueden presentar en las fosas anticovitales, como también en los pliegues de la ingle y en la fosa poplitea. Generalmente estas placas son asintomáticas y los pacientes pueden consultar por las manifestaciones estéticas que pueden presentar más que por los síntomas que puedan generar estas. Sin embargo, algunas veces se ha descrito que pueden generar prurito o mal olor. Los factores asociados adicionalmente a las vías metabólicas que mencionamos previamente son una regulación a la alta del factor de crecimiento insulínico en estados de hiperglucemia crónica, como también receptores de tirosinquinasa que aumentan en su expresión y el receptor de factor de fibroblastos. Por otro lado, se ha visto una gran relación con otros factores como es el TNF-alfa, pero esto se ve especialmente asociado en casos de malignidad como por ejemplo el adenocarcinoma gástrico. ¿Qué pasa entonces? Resulta que el queratinocito va a tener diferente expresión tanto de receptores como del factor de crecimiento insulínico que en este caso va a tener un aumento y también tiene receptores de insulina que en este caso pues va a tener un aumento en su producción saturando pues el receptor. Como bien habíamos explicado previamente, resulta que la diabetes puede generar cambios post-transcripcionales en los receptores de los fibroblastos y esto inducirá entonces a la producción de la acantosis nigricans como lo podemos ver en la imagen. Y por otro lado como mencionaba previamente también se describe un aumento de otros factores como el factor el receptor de tirocinquinasa y el receptor del factor de fibroblastos. Y esto lógicamente se observa una hiperkeratosis o una papilomatosis epidérmica con una moderada acantosis. Sin embargo pues vale la pena resaltar que estos no se asocian con cambios en el número de melanocitos ni en el contenido de melanina sino que la hiperpigmentación producida por la acantosis nigricans resulta principalmente por un epitelio engrosado de queratina. Como bien decíamos esto es un signo de resistencia a la insulina que nos debe orientar a hacerle el tamizaje al paciente. Esta hiperinsulinemia nos va a causar un aumento del factor de crecimiento insulínico y esto nos inducirá también a la activación de otros receptores generando la acantosis nigricans. Sin embargo como siempre es muy importante tener un diagnóstico diferencial porque como les comentaba previamente en la fisiopatología pueden existir ciertas condiciones neoplásicas como el adenocarcinoma de células gástricas que pueden presentar una acantosis nigricans como también otras enfermedades o endocrinopatías como enfermedad adrenal y tiroidea y por otro lado también podemos tener ciertos medicamentos que pueden inducir la producción de una acantosis nigricans medicamentos como la niacinamida o también se ha descrito que las inyecciones de insulina a nivel perilesional pueden generar también esta alteración cutánea. Otro fármaco que se ha descrito es la palifermina el cual es un factor de crecimiento recombinante de queratinocitos que se usa para el tratamiento de quimioterapia para la disminución de miocitos. Ahora continuaremos con la siguiente imagen ¿alguno quisiera colaborar con la descripción de la misma? Yo. Listo, dale. En nuca supongo por la imagen de la derecha vemos unas pápulas eucrómicas de aproximadamente que van desde un centímetro de diámetro a los dos centímetros a los dos milímetros perdón y que se caracterizan porque son acordonadas creo que se refería cuando eran así como colgando. Muy bien y esto de pronto se te hace parecido a algo a los acrocordones como muy bien pues lo acabando de escribir esta corresponde a una imagen de unos acrocordones los cuales van a ser unos tumores fibroepiteliales benignos que son pediculados de una superficie finamente rugosa y una consistencia elástica pues cuando se palpan acá pues vemos una vez otra imagen y estos básicamente suelen localizarse especialmente en la cara lateral del cuello en la espalda en las axilas y el tronco y suelen asociarse a la acantosis nigricans que veíamos previamente en las imágenes anteriores se ha visto en cuanto a la epidemiología que hay un aumento de la prevalencia con la edad y hay una ligera predilección por el sexo femenino en cuanto a la histología se describe que hay un engrosamiento de la epidermis con una acantosis o hiperkeratosis ortokeratósica y una pigmentación de la capa basal se describe que básicamente del 65 al 75% de los pacientes con acrocordones también denominados fibromas laxos van a tener diabetes lo cual pues básicamente es una gran cantidad y 80% de los pacientes que presentan acrocordones no tienen el diagnóstico sino que pueden tener una resistencia a la insulina y adicionalmente pues a lo que mencioné previamente en cuanto a la histología se asocia un aumento del radio de la epidermis y de la dermis en cuanto a la fisiopatología adicional a lo que mencionábamos al principio de la charla de las vías metabólicas se ha visto que hay un aumento en la irrigación especialmente en personas obesas con resistencia a la insulina lo cual puede generar cambios post-transcripcionales en respuesta a la hipoxia como el factor de crecimiento vascular y adicionalmente puede asociarse con un efecto del envejecimiento quizás es por esto que se ha descrito que puedan tener una coloración eritematosa otras de las asociaciones que ha tenido es la asociación con el BPH el 6 y el 11 especialmente y por otro lado se ha visto que hay asociación con imbalances hormonales con los altos niveles de estrógeno progesterona y aumento de ciertas hormonas como la hormona de crecimiento el factor de crecimiento insulínico y los otros otros factores que todo esto va a contribuir a una hiperproliferación de los queratinocitos continuamos entonces con las siguientes imágenes alguno quisiera colaborarme con lo que está viendo acá yo intento Dani dale bueno en planta del pie región maleolo sí pensaría yo maleolo interno y cuarto dedo del pie se observan múltiples lesiones ulceradas eritematosas con formación de costras mielicéricas ya muy bien muy bien exactamente entonces básicamente en estas imágenes estamos viendo las úlceras neuropáticas diabéticas que se pueden presentar pues en las plantas de los pies acá en esta imagen podemos ver deformidades que pueden también presentarse en los diabetes como la deformidad de Hammer que básicamente pues genera esta lesión que vemos aquí en esta área que ya veremos un poco la fisiopatología que se asocia con la presentación de esto entonces el pediabético afecta aproximadamente 6% de los pacientes con diabetes donde 0.03 al 1.5% de los pacientes van a requerir amputación por eso es súper importante realizar un adecuado diagnóstico oportuno para dar las recomendaciones al paciente el adecuado control glicémico etc en cuanto a la fisiopatología de la misma como siempre adicional a lo que hemos mencionado previamente de las principales vías metabólicas este pediabético se asocia a una neuropatía por los cambios inducidos por la hiperglucemia crónica que generarán pérdida de la sensación de protección por la piel deformidad de la piel y rigidez de las articulaciones y aumento de la piel seca y disminución de la integridad de la piel todo esto contribuye entonces a un trauma repetitivo en la medida que el paciente pues no tendrá una sensación de la piel cuando está caminando y no utiliza por ejemplo calzado adecuado y también deformidades del pie que esto básicamente lo que contribuirá será cambios en las presiones plantares y cambios también en la marcha porque el paciente pues va a contar con esta neuropatía y adicionalmente la piel seca que presentan estos pacientes y la disminución de la integridad de la piel se asocia con la presencia de fisuras en la piel lo cual contribuye al desarrollo de ciertas infecciones adicional a la neuropatía también se asocia a la enfermedad arterial periférica que se acompaña en pacientes con diabetes y todo esto generará isquemia lo cual puede generar úlcera como lo veíamos en las imágenes previas e incluso también gangrena tanto la neuropatía como el trauma como la inflamación va a contribuir a cambios como por ejemplo la osteoartropatía o el pie de charcot y todo esto si no es controlado de forma adecuada puede llevar incluso a la amputación acá les traigo un cuadro que básicamente describe un algoritmo que está hablando del pie diabético viendo signos que nos puedan indicar sepsis hacer una examinación adecuada del pie viendo si hay ulceración gangrena celulitis si por ejemplo hay dolor cuando el paciente está en reposo como adicionalmente verificar cómo está la temperatura y el color de la piel si encuentra de pronto con edema coloraciones distintas que puedan ser indicativos tanto de isquemia como de la osteoartropatía que hablábamos previamente que pueda ser una amenaza para la vida del paciente siempre que hagamos el examen físico del paciente debemos ver si hay presencia del hammer que lo habíamos mencionado previamente otras alteraciones como el alus valgus o fisuras en la piel súper importante que siempre hagamos el screening de la enfermedad arterial periférica con los pulsos y las diferentes cosas que se han descrito que tienen utilidad para el diagnóstico como también evaluar la pérdida protectiva de la sensación lo cual se hace con un monofilamento de 10 gramos en las 9 áreas de los pies que son bastante afectadas por estos cambios en la presión que habíamos hablado previamente y de acuerdo a lo anterior pues vamos a clasificar al paciente en diferentes riesgos y según esto pues vamos a darles un manejo como adicionalmente darles un seguimiento que como bien podemos ver pacientes con alto riesgo van a tener que incluso tener seguimiento de 1 a 2 meses como bien les mencionaba previamente para hacer toda esta evaluación de la pérdida neurosensorial se utiliza pues este monofilamento en las áreas que aquí están en un círculo que son las más afectadas como vemos aquí en el primero tercero quinto dedo y otras áreas como acá las vemos señaladas recordemos que esto va a tener diferentes clasificaciones en verdad existen bastantes como la clasificación de la universidad de Texas la de Wagner otras como el Mike Edmonds o el PEDIS pero lo importante acá es considerar que debemos hacer pues el diagnóstico considerando que haya pues úlceras que bien pueden ser superficiales hasta cuándo se van a extender y si hay presencia de cangrena que bien puede ser limitada o extensa pues hay diferentes clasificaciones eso depende y pues no es el contenido por el cual está orientado esta charla y acá una vez más les traigo la otra clasificación que es la de PEDIS que habla de cambios en perfusión que lo dividirá en diferentes grados talla y extensión el cual hablará del tamaño de la herida la profundidad y la pérdida tisular si hay características sugestivas de infección y la sensación de la misma entonces acá lo más importante es que podamos hacer el diagnóstico pues para darle manejo al paciente y sobre todo hacer énfasis en la educación para que el paciente utilice calzado adecuado tenga un adecuado control glicémico para evitar estas complicaciones a largo plazo continuando con las diferentes imágenes acá les traigo otra más alguno quisiera colaborarme con lo que está observando en esta imagen en estas imágenes pues considerando ahí está señalado con las líneas bueno esto corresponde a dos imágenes que la saqué de un reporte de caso de pacientes con el uso de insulina recombinante lo cual corresponde a lo que está pues en la línea azul a una lipo hipertrofia y una lipo atrofia esto va a corresponder entonces a una lipodistrofia que se asocia con inyecciones de insulina ¿qué va a ser esto entonces? resulta que esto va a ser un desorden inducido pues por la insulina que se que se afecta la grasa subcutánea lo cual como he mencionado previamente puede resultar en lipo atrofia o la ilipo hipertrofia la lipo atrofia va a ser una pérdida localizada de la grasa subcutánea que como veíamos pues en la imagen anterior se ve como una depresión de esta área y se ha descrito que esto se asocia especialmente por una infiltración de mastocitos que se van degranulando y generan un proceso inflamatorio por otro lado la lipo hipertrofia se asocia con un aumento del tejido adiposo lo cual es un resultado de la acción anabólica de los adipocitos promoviendo tanto la síntesis de grasa como de proteínas esto se asocia como mencionaba también previamente a procesos inflamatorios formación de complejos anotígeno anticuerpo y paredes que se van a ir infiltrando con fibrina y fibrinógeno en especial pues la lipo hipertrofia de en cuanto a la inflamación se asocia especialmente a un aumento de la interleuquina 6 linfocitos T monocitos y TNF como también una gran asociación con alteraciones en la absorción de la insulina y una variabilidad glicémica pero acá lo más importante es que esto puede ser prevenible con la rotación de los sitios de administración de insulina por eso pues es muy importante en esta enfermedad hacer una adecuada educación que el paciente rote siempre los sitios de inyección que no utilice los mismos sitios que puedan inducir estos daños y esto también va a generar una disminución en la absorción de la insulina y por ende va a disminuir el control glicémico se describe que los pacientes deben ir rotando con manecillas del reloj como una manzana tanto a nivel del estómago como en los muslos como las otras áreas que aquí están señaladas y continuamos entonces con otras imágenes no sé si alguno quisiera colaborarme con lo que está observando en este caso si quieres yo te ayudo Dani dale bueno entonces en miembros inferiores observamos pues en la imagen de la izquierda observamos una úlcera con fondo cereoemático y pues asociado a esa lesión vemos incontables cicatrices que parecieran ser secundarias a una lesión primaria similar a la que observamos úlcera listo en este caso pues estamos hablando de una termopatía diabética para que pues todos sepamos que estamos viendo en este caso que va a ser básicamente aquí pues antes de seguir a la siguiente diapositiva me parece importante que lo veamos vemos lesiones color café estas suelen localizarse especialmente en extremidades inferiores van a tener una coloración café con una apariencia atrófica como si fuese una cicatriz y generalmente pues van a tener un diámetro mayor a un centímetro y van a contar con esta forma redondeada clínicamente pues va a generar pues múltiples palacas o pápulas pardoeritematosas que son bien delimitadas que con el tiempo tienden a volverse atróficas cuando se observan más cercana se puede ver una descamación fina y con el tiempo pueden ulcerarse como complicación como lo podemos ver en esta imagen la dermopatía diabética es un marcador de microangiopatía y por ello suele asociarse con otros trastornos como que se presentan en pacientes con diabetes como la nefro retino y neuropatía adicionalmente se ha visto una gran asociación de la dermopatía diabética con la degeneración de nervios subcutáneos y las complicaciones que habíamos mencionado previamente en cuanto a la epidemiología esta suele ser frecuente en pacientes mayores de 50 años con una diabetes mellitus de larga data y la incidencia puede ser incluso el 70% recordemos que esto puede ser una lesión que puede parecerse a diferentes cosas como por ejemplo infecciones fúngicas enfermedad de Schamberg que pues es una dermatitis progresiva pigmentada purpúrica o una dermatitis por éstasis pigmentada etcétera y para ello es muy importante como siempre pues la historia clínica adicional a lo que hemos mencionado previamente esta tiende a suceder en prominencias óseas lo cual se asocia a la neuropatía y la hiperpigmentación que puede tener pues se asocia con el grado de atrofia y ahora pues vamos a continuar también con la la siguiente manifestación cutánea que podemos tener alguno quisiera ayudarme con la descripción de la misma yo te ayudo Dani dale entonces en región pretibial vemos múltiples placas de bordes bien definidos irregulares de centro hipocrómico sí y de borde eritematoso activo elevado de aproximadamente unos tres centímetros de diámetro muy bien y lo importante acá como también escribieron en el chat es que también van a corresponder a placas con un centro que va a ser más atrófico de pronto alguien se atreve a decir que cree que es este que es esta manifestación que nombre tiene una necrobiosis lipoidea exacto muy bien y de pronto alguno quisiera de pronto escribir en el chat si no quiere abrir el micrófono hablar de cuáles pueden ser algunos de los diferenciales que podemos considerar en estos casos o que puede ser como similar de pronto bueno como siempre pues en dermatología hay que considerar siempre los diferenciales esto puede por ejemplo asociarse incluso a una porfiria cutánea tarda o incluso la epidermólisis builosa puede generar manifestaciones que pueden ser similares o un pentigoide bulloso también puede ser incluso similar considerando que esto con el tiempo puede generar pues esta atropia central puede llegar a ampollarse entonces ¿qué va a ser esto? van a ser lesiones que típicamente como también la dermopatía diabética suelen presentarse en el área pretibial los cuales van a corresponder a pápulas o nódulos bien circunscritos con unos bordes activos eritematosos como podemos ver aquí en las imágenes con un área central que inicialmente va a tener una coloración violácea como lo podemos ver en esta imagen que estoy señalando pero con el tiempo puede progresar a tener una coloración central como acá vemos más pardo amarillenta que es de un aspecto más ceroso y que con el tiempo de forma lente van a tender a coalecer esto pues es una complicación que también puede ser un marcador de microangiopatía e incluso el 35% de los pacientes pueden generar una ulceración central esta necrobiosis se asocia a una enfermedad crónica granulomatosa de la dermis y en cuanto a la epidemiología va a contar con una incidencia de 0.3 a 1.2 cuando precede el diagnóstico de la diabetes pero 62% puede ser después del diagnóstico tiene un predominio por el sexo femenino de 3 a 1 y suele presentarse en la tercera y cuarta década de la vida los factores de riesgo que se han visto asociados a esto son la radiación el trauma y cambios en cuanto a la concentración de glucosa en la sangre entonces pacientes que no son adherentes con el tratamiento que tienen grandes oscilaciones en cuanto a sus niveles de glucemia como también otras de las manifestaciones que se han visto relacionadas son alteraciones en el magnesio en el calcio y hay falla renal esto es lo mismo que acabamos de mencionar pues previamente pero esto que olvidé decirlo y es que también pueden generar un desarrollo de telangiectasis acá podemos ver otra imagen donde podemos ver esta ulceración central que como les mencionaba previamente puede generarse en el 35% de los pacientes con esta manifestación cutánea acá tenemos entonces un esquema de la fisiopatología se ve que tiene cambios microangiopáticos e hipoxia asociados a un daño vascular generado por depósito de glicoproteínas en los vasos y un proceso inflamatorio de depósito de inmunocomplejos estos cambios van a contribuir un engrosamiento y una proliferación endotelial que van a generar una oclusión de los vasos sanguíneos y pueden generar esta hipoxia adicionalmente todo esto va a generar una degeneración del colágeno de la dermis profunda y un aumento de la migración de neutrófilos generando pues estos cambios de atrofia que mencionábamos previamente considerando esta degeneración del colágeno y también cambios inflamatorios que especialmente se ha visto que tiene un aumento de la migración de los neutrófilos continuamos ahora con otra de las manifestaciones que puede presentarse alguno quisiera decir que le llama la atención de estas imágenes de pronto que considera que puede ser alguno de los miembros no sé del grupo de proactivos bueno en este caso estamos viendo dos imágenes que van a corresponder a otra manifestación que pueden generar los pacientes con la diabetes que es el buiosis diabeticorum esto que es básicamente es una ampolla no inflamatoria de una etiología desconocida que no se asocia a trauma que generalmente es larga asimétrica y afecta especialmente las regiones que son acrales y distales de la piel en extremidades inferiores para ello como esto puede asociarse a diferentes causas es importante pues hacer una biopsia con un examen histopatológico de pronto alguno quisiera decir que podría generar lesiones similares a las que podemos ver en estas imágenes como diagnóstico diferencial bueno algunos de los diferenciales que hay que descartar y por eso es importante pues hacer el examen histopatológico pues es les bulloso ampollas traumáticas también pueden generar lesiones que incluso pueden ser similares o por reacciones adversas medicamentosas el fenfigoide bulloso también puede generar estas manifestaciones o la epidermolisis bullosa también puede generar lesiones que pueden ser similares como bien les decía esta es una ampolla tensa que no es inflamatoria de la etiología desconocida que generalmente pues va a ser indolora y por eso los pacientes puede que no se den cuenta que la tienen presente el contenido de esta va a ser claro estéril no seroso y esta como les decía pues suele ser asintomática esto no se asocia a trauma y afecta especialmente las regiones sacrales en extremidades inferiores en cuanto a la epidemiología tiene una predilección por el sexo masculino de 2 a 1 y se ha visto una asociación con el uso de insulina y una diabetes de larga data como también otras complicaciones como es la nefro y la retinopatía listo acá tenemos otra de las lesiones que podemos también encontrar en pacientes con diabetes alguno quisiera ayudarme con la descripción de estas imágenes ya que se le hace similar si quieres ah bueno dale sigue vemos parece que son unas placas con bordes eritematosos bien definidos elevados con un centro más salido y aquella exacto y no sé si aparece de pronto una no sé si una lepra borderline exacto muy bien o como también escribieron en el chat también puede ser incluso similar una tiña pero en este caso estamos hablando de un granuloma anular generalizado entonces básicamente estas son lesiones anulares benignas no infecciosas que aparecen como múltiples placas pequeñas o pápulas firmes de una coloración más rojiza también que tienden a tener una distribución simétrica especialmente en extremidades inferiores y áreas también se ha visto que tiene asociación en áreas con fotoexposición como por ejemplo lo es el tronco y acá la clave es que estas van a tender a coalescer como lo vemos aquí en esta imagen y se van a ir expandiendo y forman una apariencia como si fuese un anillo por eso pues van a tener este nombre la clave para diferenciarlo de otras entidades pues es que este va a ser generalizado y que se asocia especialmente en extremidades inferiores como bien mencionábamos previamente son pues lesiones que son granulomatosas anulares benignas no infecciosas y que acaban a ser generalizadas y incluso se ha visto que pueden tener una prevalencia de 21 al 77% en pacientes con diabetes lo cual es un número bastante importante por eso es importante conocerlo es más común en mujeres y se suele presentarse en los 50 años esta como habíamos mencionado pues esta es la descripción que se hace pues que pueden generar estos granulomas anulares generalizados vamos a continuar con me quedo me quedo faltando disculpen una una diapositiva y es que esta pues se asocia con degeneraciones del colágeno en las capas superiores y medias de la dermis acumulación de histiocitos una respuesta con inflamación específica y se puede asociar también a desórdenes tiroideos anormalidades lipídicas e infecciones y algunas veces puede desaparecer espontáneamente sin dejar cicatrices pero puede perdurar de meses a años ahora si devolviéndome a la imagen que que pasé sin culpa que bueno me quedo desordenada pues vamos a hablar de las infecciones por cándida que también se asocian bastante en pacientes con diabetes resulta que eso se asocia con las características propias de la cándida como la actividad enzimática que está alterada en la cándida porque hay una acción aumentada por la hiperglucemia crónica que aumenta la actividad de enzimas hidroemolíticas hidroelectrolíticas especialmente a nivel de las mucosas como es la mucosa oral y la mucosa genital adicionalmente la cándida de SP pues tiene un aumento de la permeabilidad vascular lo cual genera reacciones inflamatorias que afectan especialmente la respuesta moral del huésped y adicionalmente esta va a tener una formación de biofilm la cual pues va a generar pues una adhesión en células superficiales favoreciendo la colonización especialmente a nivel de la mucosa oral y genital otro de los factores que se ha visto asociado con la cándida que aumenta en pacientes con diabetes es la acción de la secreción de la cándida lisina la cándida lisina es un péptido citolíptico codificado por el gen S1 que genera cambios en las células epiteliales favoreciendo pues la adhesión de la misma como bien veníamos diciendo esto tiene cambios en la función del sistema inmunológico especialmente a nivel de monocitos granulocitos y neutrófilos por la diabetes consideremos que va a haber una disminución en la quimiotaxis fagocitosis y acción de las células presentadoras de antígeno lo cual contribuye a la infección por cándida y diferentes estudios han visto que la concentración de glucosa se ve directamente relacionada con el crecimiento especialmente de cándida albicans sin embargo otras especies como el tropicalis el gladrata y el cruce y se han visto también asociadas en pacientes con diabetes alguno considerando pues que esto son infecciones por cándida quisiera de pronto decir a que que le llama la atención de estas imágenes pues Dani llama la atención la como la imposibilidad para la apertura oral no estoy mal estaríamos hablando de un arquelito de San Julio Santo no escuché que pena Gaby estaríamos hablando de un de un arquelito exacto muy bien entonces si bien pues observamos básicamente en las diferentes comisuras labiales en ambas imágenes pues vamos a ver básicamente un intertrigo en estas zonas asociado a eritema y erosión y algunas veces en los pacientes con estas con esta entidad podemos contar incluso con la presencia de colonias blancas de cándida a nivel pues de la mucosa oral como también en esta área que en este caso pues está eritematosa esto se asocia especialmente a la inmunosupresión que tienen los pacientes con diabetes pero también pueden haber otros casos que pueden inducir a esta generación por ejemplo los niños que se chupan mucho el dedo también pueden generar este tipo de lesiones y esto básicamente pues es muy indicativo de que hay una colonización bucofaringia de cándida y acá de pronto pues acá vemos también dos imágenes que van a corresponder a otras de las manifestaciones que podemos tener por cándida a nivel de la mucosa oral la cual es la estomatitis candidiasica en cuanto a la relación que tiene la cándida con pues la presentación de estas lesiones a nivel de la mucosa oral se ha visto que tiene una asociación con un aumento de los niveles de glucosa a nivel salival lo cual genera glicosilación en las células de las células bucales epiteliales lo cual va a favorecer a esta adhesión de este patógeno como adicionalmente una disminución del pH salival que favorece la actividad de proteasas ácidas y fosfolipasa extracelular que favorece también la adhesión de la cándida y adicionalmente la serostomía también se ve en gran asociación con la presentación de estas lesiones por cándida otra de las lesiones que podemos también contar con cándida a nivel de la mucosa genital pues en la primera imagen vemos una candidiosis en la vulva también con intertrigo vemos unas lesiones que tienen características como psoriasiformes eritematosas que tienen pues erosiones a nivel de la vulva y lesiones satélites lo cual es bastante clave en estos casos y otra de las manifestaciones que podemos tener en los hombres es la balanopositis diabética que también se ha visto en asociación con estos pacientes como mencionaba la hiperglucemia genera aumento en la adurencia de mucosas como el tejido genital especialmente por un aumento en la secreción y acción de enzimas hidrolípticas y también porque con la diabetes tenemos una disminución de la respuesta inmune innata que disminuye en las defensinas por ende pues puede generar un aumento de la glicólisis anaerobia del epitelio aumento de la producción de ácido láctico y producción de cetonas disminuyendo el pH a nivel de la mucosa genital favoreciendo la colonización de este patógeno y ahora finalizaremos esta charla con una manifestación que no es tan frecuente pero que pues es importante conocerla que es el escleroma diabético en este caso esta será una enfermedad infrecuente del tejido conectivo que como bien tiene una incidencia acá vemos del 2,5 al 14% con una mayor frecuencia en hombres de 2 a 1 que suele asociarse especialmente con un mal control metabólico y complicaciones microvasculares como ya veremos a continuación este va a ser un edema duro una piel rígida que predomina a nivel cervical tronco y hombros que puede extenderse a otras áreas como la cara brazos tronco anterior y el abdomen acá vemos una imagen donde vemos este engrosamiento simétrico que es difuso particularmente en este caso pues en la región del tronco y a nivel cervical como también en extremidades superiores algunas veces los pacientes que presentan en este escleroma de abetucorum pues pueden generar diferentes signos como el signo pues del predicador que en este caso pues va a ser esta rigidez de la mano que básicamente va a generar una flexión y contractura de los dedos por este engrosamiento de la piel que se asocia a lo siguiente entonces se ha visto que este escleroma se asocia especialmente a un depósito de musina en la dermis y un posterior endurecimiento de la piel como también se ha visto que tiene una relación con la glicosilación de fibras de colágeno que después va a degradar las mismas también y por la estimulación fibroblástica por hiperglicemia que habíamos mencionado en diapositivas anteriores otras de las formas que puede asociarse también a esto son otras condiciones endocrinológicas como el hiperparatiroidismo las gamapatías moloclonales el síndrome de Sjogren o infecciones estreptococicas y hibíricas en este caso adicionalmente a lo que les mencionaba de los otros mecanismos fisiopatológicos se ha visto que hay un engrosamiento de la dermis reticular especialmente de dos a tres veces y rara vez puede tener compromiso visceral en los ojos la lengua la faringe en el músculo esquelético articulaciones y el pericardio bueno hemos hablado entonces de las manifestaciones más frecuentes y acá es muy importante considerar que más del 60% de los pacientes pueden presentar alguna manifestación cutánea lo que pasa es que muchas veces no van a consultar pueden consultar también a medicina general por la apariencia estética como lo veíamos en la acantosis migrica en los acrocordones por eso es muy importante saberlos identificar para poderlos referir estos deben ser interpretados como una señal de adpertencia especialmente los que veíamos al final de la charla porque se asocian a un mal control metabólico complicaciones microangiopáticas como la retinopatía la nefropatía y la neuropatía y lo otro que me parece muy importante resaltar es que se debe continuar estudiando todos estos mecanismos fisiopatológicos para de pronto considerar en un mejor tratamiento que puede estar dirigido de una forma de pronto molecular y como siempre fomentar estilos de vida saludable y pues un adecuado control y educación del paciente para control de la glucemia y eso sería todo por el día de hoy esta es la bibliografía que utilicé y muchísimas gracias a todos muchas gracias Dani por escuchar la verdad felicitaciones es importante recalcar que muchas como dijiste tú muchas manifestaciones se pueden encontrar en otras enfermedades por ejemplo el perforante plantar que se presenta en el paciente diabético ahora con más frecuencia era el que se presentaba antes en los pacientes con lepra lepermatosa que muchos de estos pacientes cuando llegaban al diagnóstico de su lepra ya no tenían sensibilidad en en los pies y en consecuencia hacían un perforante plantar por mal por calzado porque porque al perder la propia sección no cambian de posición etcétera y esta es una de las causas de malformación de deformidades en los pies de los pacientes ¿por qué les quiero le quería llamar la atención de esto? porque la lepra en este momento aunque se eliminó como problema de salud pública no ha desaparecido como problema de salud pública y muchos pacientes no son diagnosticados yo les recomiendo que tengan esta enfermedad lo mismo que la sífilis que son enfermedades que todos creemos que ya desaparecieron por arte de maña y realmente no han desaparecido ahí están ahí están y ustedes algunos o muchos de ustedes van a hacer lo rural y deben pensar en estas en estas enfermedades por otra parte esta revisión es bien interesante y me parece que está bastante completa sobre todo lo de la fisiopatología que es súper importante entenderlo porque la mayoría de los dermatólogos no manejamos bien lo de la parte de diabetes sin embargo vemos estas manifestaciones y muchas veces no las relacionamos nosotros hablamos mucho de granuloma anular y estos granulomas anulares casi nunca les investigamos diabetes cuando vemos cantosis migricas si buscamos resistencia a la insulina pero o cuando vemos agrocordones que es una consulta frecuencia es una consulta frecuente porque son inestéticas y además muchos se inflaman entonces felicitaciones a Daniela y a su y a su equipo por esta excelente presentación y sigamos en esta en esta línea para mantener mantener agrupar las enfermedades desde otros puntos de vista entonces estamos aquí disponibles para las inquietudes que tengan muchas gracias doctor de pronto no sé si el doctor Hernández quiera contribuir con algo pues desde su campo de endocrinología pues primero felicitarlos por altísimo nivel y realmente la revisión que es un esfuerzo muy grande para un estudiante y es excelente ver el nivel que llegan a conseguir en esta revisión así que felicitaciones Daniela lo segundo que sepan que muchas de las complicaciones de la diabetes se comparten o sea esta fisiopatología que explicó no es exclusiva de la piel también se comparte daños muy similares y fisiopatología muy similar en neuropatía nefropatía en la misma cardiopatía comentarle que está bien porque habló de las enfermedades directas de la diabetes y lo que se ve más frecuente en los diabéticos que sin ser exclusivo pues nos hace pensar en ese tipo de mal control que puede llegar a tener el paciente sería bueno que en un futuro le agregaran un poquito de indicaciones terapéuticas es muy difícil porque pues ya es bastante extenso de por sí pero sería bueno para que vayan aprendiendo porque se lo van a encontrar y se lo van a encontrar pronto en la consulta y van a tener que ver pues recursos de cómo van a o qué otros tratamientos le van a ofrecer de todas maneras en la mejor en la diabetes el mejor tratamiento es la prevención y hablamos de metas metas de tener la hemoglobina lecocilada idealmente debajo de 6.5 al menos debajo de 7 tener el colesterol LDL en metas que depende si tiene riesgo alto o riesgo extremo puede ser de 70 o de 55 metas de tener la presión arterial controlada y metas de tener el peso adecuado en cuanto a los pacientes con diabetes y la piel algo que digamos se mencionó tangencialmente como la causa de muchos de estos problemas es la cirosis y con frecuencia uno una cirosis por ejemplo en las úlceras fue la primera hallazgo que había después viene una pequeña erosión de la erosión fácilmente y en poco tiempo si la sensibilidad está alterada va a aparecer esa calidad de úlceras que vieron que realmente es bastante difícil de tratar y a veces predicen un pie diabético que acaba amputado por encima de la rodilla entonces estar muy atento a mirar esas pequeñas grietas la cirosis no más y evitar que la haya para evitar que termine esto en un pie diabético terminal cada vez más es prevalente la diabetes y las lesiones que se aparecen también en prediabéticos así que pues yo creo que estas son de las chadas que más le van a terminar sirviendo en la vida a los que quieren este campo de la dermatología o el campo de la medicina interna gracias muchas gracias doctor pues no sé si alguno tenga alguna pregunta antes de finalizar creo que no pero yo quería agradecerle a todos especialmente a ti Dani por la charla la verdad que estuvo muy completa y demasiado relevante para nuestra práctica clínica como médicos generales y pues como especialistas en cualquier campo me parece que es demasiado vital a los doctores mil y mil gracias por su tiempo y por su apoyo de verdad que es un honor tenerlos aquí y pues nada quedamos súper atentos a sus dudas y pues ojalá también nos puedan acompañar doctores en próximas charlas de verdad muchísimas gracias hasta luego y feliz noche feliz noche para todos y una vez más muchas gracias feliz noche y siempre a sus órdenes jóvenes no se olviden del simposio de inmunodermatología y vamos a tener el 27 y 28 de noviembre y tampoco olviden el de reumatología que va a estar muy bueno cuando ahora a principio de de noviembre que les voy a pasar el link para que aprovechen que vamos a tener unos exposiciones internacionales muy buenos claro que sí doctor muchísimas gracias gracias